Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la revista de medicina y salud pública MSP con todos los temas importantes en materia de salud y ciencia y por supuesto la ciencia siempre es noticia y nosotros tenemos en este momento que hacer énfasis en una muy importante relacionada con Colombia justamente y es el plan de vacunación contra el COVID-19 que se desarrollará este 2021. El ministro de salud Fernando Ruiz fue el encargado en rueda de prensa de dar los detalles de cómo se llevará a cabo este plan de vacunación, cuáles serán justamente las fases que se cumplirán para cada una de las etapas de vacunación y vamos a detenernos justamente en cada una de ellas. El proceso de vacunación, dijo el ministro, se lleva a cabo en distintas fases y priorizando justamente a los grupos poblacionales en riesgo y al personal sanitario, adultos con comorbilidades de la siguiente manera. En la etapa uno se vacunará de forma progresiva al 100% de las personas mayores de 80 años, al 100% de los trabajadores de la salud en los servicios de urgencia, hospitalización y UCI de las IPS de tercer y cuarto nivel. También personal de acciones de salud pública, vacunadores, equipos de vigilancia epidemiológica y al 100% del personal administrativo que labore dentro de los servicios de urgencia, hospitalización y UCI. En la etapa dos de vacunación se vacunará de forma progresiva al 100% de la población entre los 70 y 79 años y al 100% de los trabajadores de la salud y el personal de apoyo de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. En la etapa tres se vacunará de forma progresiva al 100% de las madres y padres comunitarios identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los docentes de preescolar, educación básica y educación media, al personal de las fuerzas militares, policía nacional y también al 100% de la población que tenga entre los 16 y 59 años y que tengan comorbilidades de riesgo. En la etapa cuatro se vacunará de forma progresiva al 100% de cuidadores de niños y adolescentes del ICBF, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, defensa civil, la población privada de la libertad, guardias del INPEC, personas en situación de calle identificados por los entes territoriales bajo una evaluación previa y personal de las funerarias, centros crematorios y cementerios. Finalmente, en la etapa cinco se vacunarán a las personas mayores de 16 años sin comorbilidades y se mantendrá, por supuesto, el orden de aplicación, comenzando con los adultos entre los 50 y 59 años hasta llegar a los jóvenes y adolescentes. Después de haber manifestado cómo se cumplirán estas fases de vacunación, surgen varias dudas, varias preguntas de los ciudadanos en torno a la vacunación que el ministro recalcó que será voluntaria para cada ciudadano colombiano. Sin embargo, también enfatizó en qué ocurriría si una persona se niega a aplicarse la vacuna. Escuchemos al ministro. La vacunación es voluntaria y se deberá hacer bajo un consentimiento informado en el cual la persona es informada sobre la vacuna, sus riesgos, los efectos secundarios que podría tener, que usualmente son dolor en el hombro, enrojecimiento. Y también si la persona se niega, se hará registro de información sobre su negación. Se procederá a la vacuna y se citará, agendará la cita para la siguiente vacunación. En los días siguientes que pensamos que las personas, las personas lo cumplen, se firmará el consentimiento informado, se vacuna e inmediatamente se entregará un carnet de vacunación. Bien, entonces, como lo ha indicado el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la vacunación entonces contra el COVID-19 es voluntaria. Cada persona se le preguntará previamente su intención y consentimiento firmado justamente frente a los efectos secundarios que pueda tener la vacuna y su decisión de vacunarse o no contra el virus. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Reviva este y otros importantes temas a través de nuestras redes sociales y comparto esta importante información. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.